Coloca zanahoria en los frijoles y me lo vas a agradecer. En una olla voy a colocar 500 gramos de frijoles. Y aquí adentro voy a colocar zanahorias cortadas en rodajas. Estoy usando una zanahoria grande. Voy a colocarle hojas de laurel. Añadiré también una cucharadita de sal y una cucharadita de comino. Voy a colocarle agua hasta cubrir muy bien los frijoles y los trozos de zanahoria. Vamos a tapar la olla y vamos a dejar cocinar hasta que se ablanden los frijoles. Bien amigos, los frijoles se cocinaron y la zanahoria también. Ahora con un cucharón voy a retirar los trozos de zanahoria, así, y las voy a colocar en un procesador. Si ustedes no tienen un procesador, pueden usar una licuadora también. Voy a colocarle también un poco de caldo con el cucharón. Ahora cerramos el procesador y vamos a triturarlo muy bien. Bien, en una sartén voy a colocar un poco de peperoni cortado y también 200 gramos de tocino cortado en cubos. Ahora vamos a cocinar muy bien este peperoni y el tocino hasta que queden fritos. Por cierto, no coloqué aceite porque el tocino y el peperoni ya son grasosos. No necesitan aceite. Bien amigos, el peperoni y el tocino ya se han cocinado muy bien y miren todo el aceite que han soltado. Por eso no debemos colocarle. Añadiremos una cebolla cortada y tres dientes de ajo cortados. Vamos a mezclarlo y a esperar a que la cebolla se cocine bien. Será solo un momento. Bien amigos, esto ya está listo. Vamos a apagar el fuego. Y para continuar con nuestra receta, ya procesé muy bien la zanahoria con el caldo. Vamos a retirar esto y lo vamos a colocar con el tocino y el peperoni. Vamos a mezclarlo muy bien. Miren qué delicia. Estamos haciendo esto para que el caldo de los frijoles quede mucho más espeso y delicioso. Bien, ya lo mezclé. Vamos a colocarle los frijoles. Voy a agregarle una cucharadita de sal. Voy a mezclar muy bien esto y miren qué delicia. Vamos a esperar a que se cocine por unos 10 minutos hasta que el caldo se espese. Bien amigos, quedarán así los frijoles y para terminar vamos a colocar hierbas verdes al gusto. Amigos, este último ingrediente le dará un sabor único. Vamos a mezclarlo levemente para que las hierbas verdes le den ese sabor a todos los frijoles. ¡Qué delicia! Ahora apagamos el fuego, lo llevamos a un recipiente y ya está listo para servir. Miren esto. ¡Qué maravilla!